Fue el libro de Goleman, llamado Inteligencia emocional, que fue un best-seller, el que introdujo este concepto casi tanto en el mundo educativo como en el mundo laboral. Pero en realidad es un problema o un concepto no tan nuevo en cuanto a concepto o constructo, puesto que aproximadamente por 1929 hubo ya una serie de autores que desde un punto de vista patológico o psicopatológico estudiaban la vertiente negativa de la inteligencia emocional. El concepto fue cambiando hasta que llegamos a 1970 aproximadamente con un autor que se llama Kohn, que distingue problemas de conducta y problemas de personalidad y posteriormente se va comprobando la base tan importante que tiene la inteligencia emocional y las consecuencias que tiene sobre los resultados de las personas. Y aproximadamente en la década de los 80 del siglo XX es cuando ya empieza a ebullir el título o el nombre de inteligencia emocional y posteriormente ya se divulga más con Goleman. Empezó en ambientes educativos y en este momento, por suerte, está en el mundo laboral muy introducido y se ve en el rendimiento de las personas. Muchas gracias. Ha hecho un recorrido, pero se ha olvidado de una cosa. No me digas. Es decir, del paso, sí, del paso, de lo que son habilidades sociales y conducta prosocial a la inteligencia emocional. Claro. Porque si la gente empieza a buscar antes de los 80, se va a encontrar con habilidades sociales y conducta prosocial y no se va a encontrar con inteligencia emocional. Entonces, ¿ese paso cómo se hace? Ese paso es también secuencial, como nos ocurre con el anterior. Primero hablábamos de habilidades sociales en general, después empezamos a hablar de esa conducta prosocial y también de la conducta antisocial, que yo también he trabajado mucho con ello y es parte de mi tesis doctoral. Y la profesora González y yo también hemos publicado varias cosas sobre ese tema. Y vemos cómo va cambiando de nombre. O sea, no es incompatible hablar de habilidades sociales y de inteligencia emocional. Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de habilidades intra e interpersonales. O sea, que están muy, muy relacionados. Así que, un paso exacto no lo hay. Sí que hay una serie de hechos que nos van llevando de una terminología a otra terminología. Por eso yo siempre que doy mis clases, me encanta, intento siempre hacerlo, definir operativamente el concepto que voy a explicar y poner las equivalencias respecto a distintos constructos o distintos términos. Porque tuvieron sentido en una época y en este momento están muy equiparados. Entonces, siempre con la obsesión de los exámenes y todo que ustedes van a tener luego, que es lógico, si yo les digo que voy a utilizar indistintamente capacidades y competencias, pues ya saben que yo lo voy a utilizar indistintamente. Cuando hablo de inteligencia emocional, hablo de la habilidad para hacer tal cosa, de la capacidad para desarrollar tal otra. O sea, está dentro, en este caso, desde mi punto de vista, dentro del concepto de inteligencia emocional. Vale, ya ha dicho la capacidad para, la habilidad para, entonces, ¿cómo usted definiría la inteligencia emocional? Pues para mí la inteligencia emocional es una capacidad que nos ayuda a realizar una serie de conductas que incrementa la interrelación o mejora la interrelación con el resto de las personas. Vale. Y teniendo en cuenta esa definición, han habido diferentes estudios y aproximaciones a lo que son la inteligencia emocional. ¿Podría usted ahora un poco introducirnos los diferentes modelos que han estudiado? Ha hablado de Goleman, pero nos faltan realmente los que han puesto como la pica en Flandes a la hora de señalarnos las áreas y las dos principales aproximaciones que se hacen en el estudio de la inteligencia emocional. Por supuesto. Dentro de esa línea que va evolucionando, aparecen una serie de investigadores que al final se agrupan en modelos. Por una parte, tenemos el modelo de las habilidades de Mayer y Salloway, que es un modelo que está muy bien, pero trabaja mucho con los aspectos cognitivos, porque toma como base en parte la inteligencia múltiple de Gartner. Y se aplica sobre todo en el ambiente educativo. Para mí, el trabajar con los aspectos cognitivos siempre tiene un ligero problema, porque no todo el mundo está preparado o sabe utilizar esos aspectos cognitivos, porque no se trabajan, no porque no los tengan en general las personas consideradas normales, sino porque no se ha trabajado con ellos. Pero, sin embargo, en donde más estudios se encuentran prácticamente casi todos los de esta corriente, es en el ambiente educativo. Parece ser que funciona por los resultados que he leído. Luego está el llamado modelo mixto, que es el de Goleman y Baron. A mí, personalmente, es el que más me gusta, porque es un modelo más concreto que el anterior, y eso no desmerece en absoluto, si a cada uno tiene su momento, y que se aplica sobre todo en el ámbito de trabajo, porque lo que se está buscando es al trabajador excelente, el que la gente se encuentre bien, el que la gente no tenga estrés, el que la gente rinda, etcétera, etcétera. Es mucho más concreto, también habla de las características, digamos, intrapersonales e interpersonales. Pero lo que me gusta es que define una serie de áreas como el autoconocimiento, el autocontrol, la capacidad de flexibilidad, en las áreas interpersonales, etcétera. Y luego, en las intra, nos va a hablar de la empatía, de la adaptación al cambio, que eso es muy importante, del liderazgo positivo, y otra serie de características que son imprescindibles para funcionar en nuestra vida diaria, y también en la vida personal, personal y laboral. Luego, por otra parte, tenemos a Barón, que lo que me gusta de Barón, y que luego asume Goleman, es que introduce, mejor dicho, características de personalidad en el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque, igual que la inteligencia general puede ser un determinante, las características de personalidad son otro determinante. Y, contrariamente a lo que se piensa en general, podemos modificar, en un cierto límite, ese tipo de características para ayudar al desarrollo de la inteligencia emocional. que es el trabajo de la inteligencia emocional, quien美 basa, ¿Paragará岸 a la inteligencia emocional? Tese la inteligencia emocional,